Ya, a conversar, a reflexionar. ¿Cuál fue el último, William, que dijiste, María Hortón? Pertinente. Pertinente. Los medios de comunicación manejados por la dictadura y al servicio de la dictadura. Eso podríamos decir que es sapo, ¿no? La película que mañana se estrena, ¿no? Juan Pablo, ¿cómo nace la idea? Sí. Que significa tu segundo largometraje, ¿no? Dedicado a esta temática. Es una película que, o sea, como yo veo una nota del Clinic y en el Clinic sale una historia de un periodista que le tocó cubrir la última pena de muerte en Chile y que además había sido sapo en la época de los milicos. Y la anécdota es real. Este periodista cubrió la última pena de muerte en Chile, el último día sacró de Top Collins y esa misma noche vuelve a Santiago a acompañar a su mujer en el nacimiento de su primer día. Claro, son los psicópatas de Viña. Exactamente. Para los más jóvenes, ¿no? Es la última pena, el último muerto por pena de muerte, ¿no? La última ejecución. Que es un hito como que nos sitúa inmediato en un momento histórico y eso funcionaba. Y después el viaje de retorno es un viaje interior para el personaje y eso narrativamente también era buenísimo. En 1985, por ahí. 85. ¿Vamos al tráiler? Bien. Y nos adentramos también en el personaje de ustedes dos, que es muy protagónico. Buenísimo. Sapo, mira. Mire, tengo un vacío enorme en la sección política del tribunal. Jeremia Gallardo, nuestra nueva contratación. Este huevón tiene información de primera mano. ¿Te voy a trabajar acá? Sí, a partir de hoy. ¿Cómo está, compañero? ¿Cómo? Compañero, labores, tranquilo. Porque ustedes saben bien que en estos tiempos hay que ser cuidados. Hay ojo por todas partes. Yo quiero hacer una confesión. Hemos sido testigos presenciales de una jornada intensa, dolorosa, donde se han mezclado muchos sentimientos. ¿Viste, sagrado? Estamos más famosos que la maripeta. Oye, no soy jetón. La soledad anda detrás tuyo, güey. Que Santiago le nos pa' tu boca. Estoy esperando a Guagua. Pero esta vez quizás encuentre Consuelo con el fusilamiento de Top Collins y Sagredo. Muy bien, ahí está el personaje de Fernando Gómez, Fernando Gómez Rovira, que es el sapo, ¿no? El protagonista, sí. De la cual tú eres la esposa, Loreto. Sí, de Jeremías Gallardo. Y nace todo en esta... que estás en el parto, trabajo de parto. Él viaja hacia Santiago y ahí empieza su flashback. Claro, lo que pasa es que la película se cuenta en dos épocas distintas. Ya. Cuando él parte con su carrera de periodista en este canal de televisión y se ve cómo es que comienza a trabajar también para los servicios de inteligencia de la época. Y la otra etapa de la película o la otra época es cuando él cubre la pena de muerte en Chile, la última pena de muerte. Ya. Y el mismo día nace su hija y ahí está más que nada el trabajo de parto y la espera de esta mujer que se llama Soledad, con una madre que se llama Consuelo, que es el terror de las madres. Y que está con... además del dolor del parto, con el dolor de no saber si va a ser una mamá sola, como lo dice su nombre, o si este padre... ¿Y Soledad sabía del pasado de su marido? Eso no se ve en la película, esa parte no se cuenta, pero yo creo que por las características de ella, como es el personaje, yo creo que es una mujer tímida y esto se hacía en silencio. Yo creo que ella sospecha, pero no sabe en realidad de quién es tan enamorada ni con quién está teniendo un hijo en este momento. Pertinente, Mario, ¿por qué? ¿Y tu personaje cuál sería? Mi personaje se llama Santiago, es un periodista que trabaja con Jeremías y que a lo largo de la película funciona un poco como un ente que le genera conflicto a nuestro protagonista, digamos. Porque Santiago es un tipo integrado socialmente, resuelto, le va bien con las mujeres, cosas que Gallardo no tiene, digamos. Porque es mucho más enajenado, un personaje más complejo, más retraído, más introspectivo. Entonces, en esa relación se empieza a fundar una especie de admiración de Jeremías por él, pero también una envidia, una rivalidad que va a ir, no quiero spoilear la película, pero va a ir detonando cosas hacia adelante. ¿Y este periodista que tú interpretas sabe que el pasado es Jeremías? ¿En qué está metido Jeremías? Mi personaje está en, porque como es un correlato en dos momentos, mi personaje está en el pasado, digamos. Está cuando Jeremías está empezando a ser controlado por los sistemas de represión de la dictadura, pero no tiene idea. O sea, una película que alcanza los 70 y los 80. Sí, claro. Ahí se va moviendo. Sí, va saltando en el tiempo. Eso es complejo igual, entonces hace que el espectador tenga que estar muy atento a lo que está pasando, para ir descifrando en qué época estamos y ir entrelazando también la historia. Esa es la gracia también de la película. Esa es su misma confusión, es lo que permite que el espectador esté mucho más atento. Y pertinente también es hoy día en el sentido de que, si bien es cierto, en época de dictadura se manipuló la información a través de los medios de comunicación, hoy día sigue pasando lo mismo. Los medios de comunicación están a cargo de ciertos grupos económicos, políticos, y hoy día, por ejemplo, no tenemos ningún medio escrito que sea independiente. Sí, pero un poco igual. Entonces, complejo, ninguno, digamos, oficial, o sea, de los grandes... De gran distribución como los diarios potentes. Claro, como los diarios más comunes, digamos. Yo estoy en periodismo para trabajar en la APSI, en la análisis, en la cárcel. No hay ninguna, en la Nación que fue la última, y ya la Nación tampoco está solamente online. Fue el último emprendimiento, claro. Entonces, eso también nos hace reflexionar a nosotros hoy día, porque esta película nosotros se la dedicamos a nuestra hija, además, y es precisamente por eso, para que las generaciones nuevas aprendan a informarse, sean más bosquillas y no se queden simplemente con los titulares. Tú también has dicho que hay una película necesaria. No podría haberlo dicho mejor. Es impresionante como ellos dos, yo creo que sintetizaron lo que la película propone, incluso desde sus personajes, como bien. Eso es. Yo creo que esa es la búsqueda, esa fue la intención. La fragmentación, como desde el punto de vista narrativo, también fue una búsqueda. Entonces, como que yo siento que el objetivo, y que pocas veces pasa, está logrado. Al menos para nosotros, como artistas detrás de la obra. Sí, pero Loreto también añade un aditamento importante, ¿no? Que es la paternidad, ¿no? Ustedes tienen una hija en común. Y tener una película, pensando también en las generaciones que vienen y en tu hija, que le quede lo que... Está dedicada a Emma. ¿Qué mensaje le gustaría que tu hija recibiera? Yo siento que hay un legado que, o sea, y hay como una aposta. No sé cómo decirlo. Lo que hay que seguir haciendo, porque no puede olvidarse nunca lo que pasó en Chile. Yo creo que mi hija sea consciente de eso, nuestra hija debe ser consciente de eso de lo que pasó en Chile. Y esto forma parte de aquello. Entonces, creo que es importante como... El cine también debe, en el fondo, dedicarse a eso, ¿no? Como construir patrimonio, memoria, en este caso audiovisual, que afija, hay un registro. Y a nosotros nos parece que es como el camino para que las generaciones futuras, en el fondo, sepan y conozcan lo que pasó en Chile y no vuelva a pasar nunca más. Y son cosas que son bastante lógicas y terminan siendo de perogrullo, pero son muy necesarias. Hay que mirarse, para entender quiénes somos, hay que mirar hacia atrás, hay que ver la historia y la Emma tiene que entender eso también, creo yo. Después hay una, perdónalo, después hay una cosa como también muy extraña, que ella participó de la película en algún nivel, porque cuando hicimos la película, Loreto estaba embarazada y Emma estaba adentro. Entonces, había que hacer un parto, filmamos un parto, y Emma estaba adentro de la guata de la mamá todavía y la Loreto hizo un parto antes, en el fondo, actuó antes de vivirlo. Ah, mira qué buena. Era su propio parto, ¿cachai? Ahora tiene dos años y medio, en ese minuto yo tenía cinco meses y medio de gestación. O sea, tu guatita es de verdad, la que sale... No, estaba un poco aumentada, un poco aumentada. Estaba un poco aumentada, sí, estaba un poco aumentada, pero claro, fue como vivir un doble parto. Y bueno, ayer que estrenaron la película es como un tercer parto ya. Qué buena. Pero a lo que iba también, con respecto a lo que dice Juan Pablo y de las futuras generaciones, a veces se escucha mucho que el cine chileno solo habla de dictadura, se escucha también que no sigamos hablando del temita. Y no sé, yo estaba en Berlín, por ejemplo, yo sé que mucha gente no tiene la opción de viajar, pero te mueres la cantidad de cosas que hay sobre el holocausto y cómo se le recuerda a la gente constantemente. Y esa, como dice Juan Pablo, forma de ser patrimonio, forma de ser memoria. Y también pasa que hay una desinformación al respecto, porque, por ejemplo, ayer se estrenaron tres películas chilenas, tres con temáticas completamente distintas. O sea, el cine chileno de verdad que hace mucho rato que no toca temas de dictadura. Creo que, si no me equivoco, y por favor alguien que me corrija si me equivoco, pero creo que no más del 15% de las películas chilenas en los últimos cinco años hablaban sobre dictadura. Entonces es un cine que cambió, o sea, hoy día hay género, hay películas, comedias, dramas, artes marciales que se están estrenando chilenas y la gente no lo sabe. Sigue entendiendo el cine chileno como algo oscuro, como algo solo de dictadura. Y esta película tampoco es una más de dictadura, porque, como te insisto, lo que viene a hablar es sobre los medios de comunicación y cómo nos mueven a nosotros, los ciudadanos. Y me imagino que tu papel como periodista también, Mario, tuviste que imbuirte en lo que fue el periodismo de los 70, en lo que se hizo en los 70, la complicidad de ese periodismo y, por otro lado, los héroes que fueron asesinados por tratar de buscar la verdad. Sí, pues, bueno, como bien decía Loreto, es importante que la película aborde un ángulo nuevo de este tema, digamos, que es como las grandes omisiones o, derechamente, delaciones que algunos personajes de la prensa de ese momento hicieron con nuestros compatriotas, digamos. Evidentemente que trabajar con ese material requiere una solemnidad y una profundidad distinta a la que uno podría enfrentar otros materiales de trabajo, porque tiene que ver con la realidad, con nuestra historia. Pero no hicimos un trabajo como de observación de personajes, porque esto es una ficción que habla de cierto momento histórico que, al menos, nosotros conocemos bastante bien, por historias familiares, por otros proyectos en los que hemos participado. Nosotros dos veníamos de grabar varias temporadas de los 80. Entonces hubo que entregarse a este experimento, a este guión y a este juego de hacer un largometraje en 12 días, por lo demás, que no fue fácil, y ponerse en esas circunstancias, digamos. Pero me parece interesante como el rescate que hace la Loreto de decir que esta es una película, si bien es de dictadura, es una película que habla desde otro lugar, que no está muy hablado y que todavía no se sigue hablando. O sea, hubo periodistas específicos como, no sé, como Claudio Sánchez, como... Pablo Norato. Como Pablo Norato. Julio López Blanco. Como Julio López Blanco, que fueron desvinculados del Colegio de Periodistas por ciertas acciones que se les atribuyen. Uno trabaja antes. Algunos fueron juzgados, Claudio Sánchez fue juzgado. Fue juzgado. Sí. Bueno, Agustín Aguas también fue juzgado por el Colegio de Periodistas. Bueno, y también está su documental. No, Norato entiendo que es más un... Bueno, Norato ha sido el único que no ha tenido ninguna sanción más que moral y que ha sido como una patada en los cocos que le dieron en los tribunales, ¿cachai? Entonces, ¿cómo? Eso ha sido el único juicio que ha tenido Pablo Norato hasta ahora. Y que sus colegas le dicen Pablo Ato porque la H la perdió con el honor. O sea, Pablo Norato, uno creció con Pablo Norato en la película. Ahí está, po. Igual a la película no le importa después Pablo Norato porque también podría... La lista es innumerable, ¿ah? Como existe no solo en... Es la película, por supuesto, que aborda y está situada como en el escenario del periodismo y en las comunicaciones y el quinto poder y lo que significó para la dictadura también. Nada, poder en el fondo hacer... Cooptar a la sociedad a través de los medios de comunicación. Como decía Mario, con desinformación. Nada, mentira. Delación, muerte, tortura, todo. Pero luego, pero luego hay muchos otros sapos que están todavía en la televisión para no empezar a enumerarlo y que hoy día forman parte del quehacer nacional. De esa época. De esa época y sabemos quiénes son y están ahí. Fueron personas que cometieron estos mismos hechos, estos mismos actos, digo. ¿Este personaje, Jeremia, es uno especial o es un conjunto de...? Llegó por... O sea, claro, la anécdota como te conté como que inspira a la película es este hecho que es algo que vivió Norato, de verdad, si eso le pasó. ¿O Norato estuvo presente en el fusilamiento? Norato estuvo presente en el fusilamiento, cubrió la noticia con un cierto, en el fondo, tenía acceso a lugares que los periodistas no tenían y luego, esa misma noche, él vuelve a Santiago porque su mujer estaba pariendo a su hija. ¿Eso le pasó a los Noratos? Eso le pasó. Entonces eso se transformó para nosotros en el eje central de esta película porque yo vi ahí un viaje literal de la muerte a la vida. Para mí era interesante como semióticamente lo que pasaba con los elementos que estaban ahí solo en la realidad configurados, ¿cachai? Claro. El fusilamiento, entonces... Él había estado también en el Chacal Noval Toro, ¿no? Sí. El fusilamiento de Chacal. O sea, es un tipo que tenía... Es una persona que portó su carrera sobre... Era el que tenía las primicias noticiosas, extrañamente. Siempre era el que estaba... Entonces luego de esa... Tenía buenas fuentes. Siempre tenía buenos accesos. Luego de esa situación, no sé cómo, de esa anécdota, nosotros tratamos de incorporar elementos de muchas historias reales de otros periodistas. Entonces la película es una combinación de elementos que extrajimos de la realidad pero que después se ficcionaron porque después lo que importa es lo que le pasa a los personajes. Igual acá hay un viaje interior. La película intenta no juzgar a Jeremia, a Gallardo, e intenta mostrar una realidad y además se sitúa... ¿Es un tipo problemado, Jeremia? ¿Es un tipo que está arrepentido de lo que hizo hoy? Sí, es que acá no estamos... El punto de vista no está entre ni en los vencedores ni en los vencidos. Incluso ni en los torturadores ni en los torturados. Que es como esa cosa como más cartesiana, así como binaria de mirar y observar este momento. Sino que nos situamos como en un espacio intermedio que no tenía ideología. Es la persona que no pertenecía a ninguno de los dos bandos. Pero que fue cooptada por el régimen a través de este sistema, esta institución que nosotros conocemos como sapo y que fue una forma, malentendida por supuesto, de concebir la movilidad social. Porque esta gente en el fondo conseguía beneficio propio, ascendía socialmente o profesionalmente a partir de entregar información a los servicios de inteligencia o delatar a alguien sencillamente, condenarlo a muerte. Y ese rasgo, ese rasgo, al menos para mí, es un rasgo que es constitutivo de la sociedad chilena. Por eso es que es tan importante esta película. Porque esa forma de ser chileno, ese carácter que en el fondo está detrás de esta premisa del sapo, es en el fondo lo que yo creo que es el gran legado de los milicos. Que es lo que le pasó a mucha gente. Finalmente el ser humano preso de sus circunstancias. Exactamente. Y es lo que también intentó mostrar Juan Pablo con Terremoto. Es cómo actúa el ser humano frente a una crisis. Sí. Cómo vemos sus falencias como personas. ¿Cuál es la diferencia entre ambas películas? Ustedes que estuvieron también en Terremoto. O sea, Terremoto era una megaproducción millonaria, con mucha gente y viajes y tuvimos que ir como al lugar mismo donde estaba todavía el desastre. Y es una película hecha para las masas. Esta es una película más de nicho. Es más personal también. Y es mucho más autoral. O sea, hiciste el ión, hiciste el... Con mi hermana, con la constancia. Hiciste la música también. La música también, sí. Con Casalanca, entonces es mucho más tuya también de alguna manera. Es nuestra, yo quiero sentir, porque acá hay una generación igual. Yo los escucho a ellos y como que siento que no me siento solo, ¿cachai? Y siento que pertenecemos, nosotros tenemos la misma, nos conocemos hace rato y yo siento que el título de Loreto han hecho eso a través de, no solamente su obra artística, sino que también como ellos son personajes públicos y son opinantes, están activos en las redes sociales y hablan de estas cosas. Hay que ser la que te del chile de hoy para decirle que uno piensa también. Es difícil, yo creo. Sobre todo en el rol de ellos, uno desaparece en la película, pero ellos están ahí, ellos ponen la cara, ellos además comentan lo que la película significa y a mí eso me hace sentir que estamos bien igual, que no estamos solos, que somos hartos y que se puede, no sé, quiero pensar eso. Sí, es complejo, es verdad, hay que ser valientes, pero lo bueno es que vivimos en democracia y hoy día no matan a nadie por pensar distinto, o por expresar lo que piensas. Entonces, en ese sentido creo que estamos en una época mucho mejor posicionados que los que estaban detrás de nosotros. Claro. Oye, Mario, tú hablabas, también recordabas el trabajo que hicieron en los 80, tú y Loleto, ¿qué carga tenía esa década, no? Tú no la viviste porque todavía es muy chico en los 80, pero... Nacimos en los 80 nosotros todos. Tú, usted, eso, usted... 81. Sí. Por eso tengo, eran niños, no... Pero es que igual, los que somos de los 80, tenemos ahí algo fuerte. Yo estaba en el colegio en los 80, o sea, ya caché... Somos un poco como nietos de la dictadura, porque igual nos quedaron algunas cosillas. Yo, por ejemplo, con el extra-extro, el tututututun de cooperativa, todavía me da una sensación así como me extraña, los helicópteros también. Y el plebiscito tiene la noción ya de que lo vivieron de alguna manera, lo recuerdan como cabros chicos así, lo que pasó y todo. Es de las primeras imágenes que tengo yo en la memoria. ¿Cuál es el poder que tenías que estuvo? ¿Cuál es el legado que dejan los 80? ¿La serie? No, no, es la década, el espesor de esa década, por lo menos esta aproximación que tienen también como actores, ¿no? O sea, yo creo que es una década absolutamente constitutiva de lo que somos hoy día. Porque nos marcó mucho la época de los 80. O sea, totalmente. Y no es casual que hoy día haya una revisión tan fuerte desde el audiovisual o desde el arte en general de esa década que tanto nos marca. Porque si bien en los 70 también había una dictadura, aún me da la sensación de que estaba más hermetizado todo el proceso y en los 80 hubo una apertura. Tenemos mucha más información de ese momento. Además, justamente la película está en el 85, que es uno de los años más sangrientos de la dictadura. Y evidentemente que nos marca, pues. Entonces... Desde el 85 fue el caso de Goyado, fue el caso... En el 86 fueron los de Goyado, pero sí. Ahí hay unos dos años que son brutales. No, en el 85 fueron los de Goyado. Creo que el 85 fue de Goyado. El 85 fue de Goyado y además fue otro caso más. Sí, el 86, el de Negri y la Carmen Gloria. Claro, la internación de armas en Carrizal y la posterior... El 86 fue el del Tápino. Sí, tenés razón. También. El marzo 85 de Goyado y además fue el caso de... No, se fue de una era bien brava, ¿no? No, fue la turbulencia. Y retomando un poco lo que decía Juan Pablo en esos años, digamos, es difícil identificar, digamos, en estos ciudadanos que retrata la película, no en los grandes poderes. En la ciudadanía era difícil identificar quién era víctima y quién era victimario. Y eso es interesante en cómo se pone en la película. Porque el personaje de Fernando, si bien es un delator, también es preso de sus miedos, de sus dolores, de sus frustraciones y de los sistemas de control que lo extorsionan y que lo quiebran, finalmente. La película está conectada con un espíritu de este momento que hay varias películas que están circulando hacia allá, como esta idea de los cómplices pasivos, ¿no? Que es un nuevo ángulo de entender cómo hubo colaboradores de la dictadura desde otras aristas, ¿cachai? El Pacto de Adriana está ahí, El Color del Camaleón, documentales que se han estrenado en este último año, muy interesantes por lo demás. Y esta película desde la ficción viene a seguir revolviendo esa idea, digamos. Este documental, recuerda El Color del Camaleón, también esta chica que su tía era la secretaria del Mando Contreras. El Pacto de Adriana. El Pacto de Adriana, también la tuvimos acá nosotros entrevistando. O sea, ahí es impresionante cómo se sigue. Todo realizador y artista de nuestra generación. Entiendo que los perros de la Marcela Zahid también andan por ahí. Hay una manera nueva de mirar nuestra historia que ya no es tan binaria, tan... Está el mocito. Está el mocito. Entender que ser víctima del horror de la dictadura tuvo muchas, muchas formas, muchos colores. Y esta película abre una ventanita más de eso y es interesante porque hay que seguir mirando ahí qué pasó, no perder la memoria y seguir entendiendo por qué somos lo que somos hoy día. Un Chile también sin internet, donde dos diarios, dos cadenas, eran prácticamente... Y tres canales de televisión o dos canales de televisión, eran prácticamente toda la ventana informativa que había, ¿no? Exactamente. Que había en ese momento. Y por lo mismo era tan importante el pan y circo en la televisión en esos años porque era lo que mantenía más o menos a las masas aquietadas. Y hoy día pasa exactamente lo mismo. Entonces, somos los ciudadanos los encargados de desarmar eso. Yo creo que, por ejemplo, ya, avancemos. El caso de las elecciones con Piñera y las encuestas, que eran como... También es la información. Si lo pensamos, ya están los medios, el quinto poder, y esa tesis siempre ha existido, pero detrás de eso está la simetría de información, ¿cachai? Como en el fondo nosotros no tenemos acceso a toda la información para tomar las decisiones libres como ciudadanos, ¿cierto? Entonces, en las últimas elecciones, todos vimos como las encuestas serias, encuestas que salían en las portadas de los diarios, que se hablaban en los programas de, así como, debate político, ¿cachai? Como la SEP, un lugar muy importante, además, donde se hace investigación así académica grosa igual, ¿cachai? Claramente fueron manipuladas. Entonces, eso forma parte de lo mismo, de la coacción o de la manera que tiene el poder de, en el fondo, dominar a las masas, descontrol de masas, son las viejas lógicas que vuelven a imperar y que están ahí y que yo creo que son radicales y que toman otras formas nomás, ¿cachai? Van tomando otras formas, pero para mí lo que pasó ahí es claramente lo mismo. ¿Qué era el mensaje le darían a ustedes a estos periodistas que trabajaron para los servicios secretos y que se mantienen ahí? Yo le diría, no solo a los periodistas, un llamado que han hecho muchos ciudadanos, muchos colegas también, no solo a los periodistas, sino a quien sea que tenga información sobre el paradero de muchos compatriotas que todavía no aparecen, que digan dónde están. Además de eso, a la gente le diría que vaya a ver la película para que piense sobre esto mismo, para que piense sobre quiénes somos y de dónde venimos. Lore, ¿tú? Yo les diría que nunca es tarde para una disculpa y también les diría que esta película permite que nosotros entendamos de alguna manera cómo es que se puede llegar a cometer ciertos actos que nos parecen terribles hoy día, pero veo, por ejemplo, la historia de, no sé, tanta gente que estuvo del otro bando, por ejemplo, en el MIR, que fue torturada y que al mes siguiente se transformó en asesores o empezó a trabajar coexistiendo con la DIN, a la CNI. También les diría que son hombres que estuvieron presos en sus circunstancias. Entonces, nada, creo que yo siento que no puedo juzgar, sino simplemente mostrar a través del arte cómo fue la situación para que cada uno en su mente haga las correcciones que tenga que hacer como individuo, finalmente. ¿Y tú, Juan Pablo, también como director y guionista? Sí, yo creo que esta película es una película que la gente puede completar. Intentamos hacer ese ejercicio para evitar juzgar, a pesar de nuestra clara posición y, en el fondo, posición frente a lo que sucedió y ideológicamente hablando. Pero la película hace un gesto, yo creo, que es de, en el fondo, entregarle al espectador también la definición de eso. Porque está en un plano, todo esto que hemos hablado es como el significado que nosotros le damos a la película y finalmente las ideas que están detrás y que la hicieron posible y la inspiraron. Pero la película se sostiene por sí misma, ahí vamos a conectarnos con emociones que son transversales a todos los seres humanos. Eso es lo que intentamos explorar. Quisimos reflexionar sobre la condición humana en época de crisis y yo creo que eso es algo que convoca a cada ser humano. Aquí van a encontrarse con historias de seres humanos, reales, siento yo, y que finalmente nos conectan con nosotros mismos. Y eso siempre creo que puede ser bueno. Pero también, tú decís, Loreto, que era también una reflexión sobre el papel del día de los medios de comunicación en el Chile de hoy y en el Chile que se está gestando. Absolutamente. De mucha gente, yo trato en mis redes sociales siempre de exponer eso, que no crean todo lo que ven, no crean todo lo que dicen, no crean todo lo que leen. Tienen que ser un poco más busquillas, tenemos que ser más busquillas y tratar de buscar más información cuando queremos opinar con respecto a algo o a alguien. Creo que pasa mucho hoy día que, o sea, yo hace, no sé, dos o tres años dije que había pololeado con un marciano en la televisión. Y la mitad de Chile me creyó. Entonces es como, ¿de verdad somos tan ingenuos para pensar que todos los que están en televisión o en los medios de comunicación dicen la verdad? Sí. O, ¿están en lo correcto? De verdad creemos en lo que vemos en Instagram, o sea, hoy día los fakes son como, de verdad creemos en esa silueta que estamos mirando y queremos ser como esa persona cuando es súper fácil fotoshopear una foto y subirla y hacer creerle al otro que somos perfectas cuando no lo somos. O sea, eso es lo que están viendo las generaciones de hoy día. Y eso también está en la película, o sea, hay una reflexión súper profunda finalmente. Claro, que se completa, como dice Juan Pablo, en El Espectador que va a ver la película. O sea, ahí está el tema este también de Chilesuela, el que no te pueden inocular miedo fácilmente a través de algún concepto. Sí, sí. Están los cuadras igual detrás, ¿cachai? Siempre ahí está el segundo piso, siempre hay personas que están tratando de manipular la información. Yo creo que forma parte igual del poder, es natural que así sea, pero a veces eso yo creo que se transforma en algo terrible. Hay un gran pensador francés de posguerra, Foucault, que hablaba ya que el poder no necesitaba reprimir, sino que necesitaba normalizarte, o sea, decirte lo que era normal, David la palabra era normal, lo normal, y te normaba a través de los medios de comunicación, o sea, teniéndolo todo un conjunto. Sí, claro. Y ahí el papel, me imagino, del artista es primordial, es decir, realmente no, esta no es la norma. La norma también puede ser... Yo creo que esa es una posición, sí, es como si esta película está al margen, ¿cachai? Como que yo siento que ahí es bueno explorar los límites también, porque de repente la vertiente principal, el mainstream, ¿cachai?, de la información es súper, oculta mucho más de lo que verdaderamente revela. Entonces yo creo que situarse como en el límite, en el margen, yo creo que esta película es periférica, ¿cachai? Los personajes son marginales, por eso que insisto que no estamos como en los poderosos, ni en las historias de torturados emblemáticos, ¿cachai?, por decirlo de alguna manera, sino que estamos en el anonimato. Y además el poder ya es como crossover, ¿no? Un día acaban de reelegir a... o sea, Saldívar quedó como a cargo de una comisión ahí en el Senado, iba a seguir trabajando en el Senado, y votaron casi todos a favor de eso. ¿Cómo se ve el Chile de hoy, el Chile que viene, estos cuatro años de Sebastián Piñera, y el poder en general, el nacimiento de un nuevo frente, como el Frente Amplio? ¿Qué expectativas ven de lo que se está haciendo? ¿Un nuevo parlamento también, a partir de marzo, Mario? Yo veo que... o sea, no lo sé, no tengo la bolita mágica, pero tengo cierto temor. Con esta idea como del retroceso en ciertas discusiones que se estaban instalando en Chile, sobre todo en la agenda valórica, tengo temor de que se retrocedan esos aspectos. Me parece que hoy en día estas dos grandes coaliciones, que todavía siguen estando como las dos opciones primordiales, todavía el Frente Amplio o nuevas alternativas no se han logrado constituir del todo, estas dos grandes coaliciones tienen pequeños matices de diferencia. O sea, a mí no me hacía una diferencia demasiado sustancial que ganara cualquiera de ellos dos en segunda vuelta. Pero sí, el control de la agenda es el que cambia. Y me parecía importante que no ganara la derecha, porque habíamos avanzado como país en ciertas discusiones interesantes que esta derecha media reaccionaria, de la que se ha rodeado Piñera, podría hacernos retroceder. Lo que está pasando con la discusión de género, con la discusión del aborto. Me parece que esos pequeños triunfos... Con la reforma a la educación. Con la gratuidad en la educación, en la reforma, etc. Eran pequeños triunfos de los últimos gobiernos, sobre todo del último. Y creo que se podría retroceder en ese aspecto. Ya han habido ciertas señales del presidente electo y de la conformación de su gabinete de que quieren echar para atrás algunas de esas reformas. Y eso a mí me provoca cierto demor. A propósito también del tema de los ochentos y las comunicaciones, ¿no? ¿A qué les parece este empoderamiento comunicacional que tiene un líder como José Antonio Castro? ¿Qué aporte o no aporte podría ser en el Chile de hoy? A mí me pasa que, claro, con respecto a las luchas sociales que hay hoy día, podría haber un retroceso, pero siento que quedó súper evidenciado en el último gobierno, en los dos últimos diría yo, que la voz de la gente es un poder súper grande. Y cuando la gente sale a marchar a las calles en masa porque no quiere más AFP, es una forma de decir, es tan válido como ir a votar, siento yo, o no ir a votar. Entonces, creo que a pesar del temor que me da de que exista este retroceso, siento que nosotros tenemos un gran poder también los ciudadanos. Y hoy día nosotros también podemos viralizar información por nuestras redes sociales y hacernos cargo también de nuestras propias luchas y salir en masa a la calle otra vez. Y si no queremos que el aborto de verdad no sea, o sea, que la ley no se apruebe y que hay un retroceso y que ni siquiera podamos hablar de aborto libre unos años más, o sea, hay que volver a salir a la calle y hay que seguir, como diría la Natalia Valdénito, hueviando y hueviando y hueviando porque no hay otra manera. Y creo que esa es nuestra gran lucha hoy día como sociedad, porque ya no tenemos miedo finalmente, es por eso. Yo creo que, yo creo que estaba pensando que, como me quedé con la pregunta de Kachay, que también a sí mismo, como aparece este clamor popular y sale la gente a la calle y hay 800 mil personas marchando por nomás FTE, yo siento que eso es poderoso, también aparecen, ¿cachay? Otros grupos, como los que están detrás de Kachay, que son un fascismo, yo diría ya acérrimo y muy peligroso también, en algún nivel, porque la historia ha demostrado que ese tipo de corrientes ideológicas termina atentando un poco contra el propio sistema y eso es peligroso, creo yo, y cuando una fuerza política más integrada, como la de Piñera... Te voy a agregar un poquito el virófono, porque se te fue para entender eso. Si no estamos escuchando nada. No me estoy aprovechando de nada. El momento, el momento final, me censuraron. Una autosensura. Fue castro. Habrá posito de los medios de comunicación. Te quiero contar que el director de este programa... No, lo que decía, yo siento que es peligroso también que surjan esta gente que está, yo creo, atrincherada en su fondo, en su palacio, en su lugar, y hoy día está manifestando lo que, o sea, yo lo encuentro peligroso. Entonces, cuando ese fascismo que es muy reaccionario y que de verdad puede atentar contra el sistema... Que se normalice un sistema. Se integre, se integre, y que es lo que hizo Piñera, que es integrarlo, como a una vertiente principal, como el balance del poder político que existe hoy día en la política chilena, como presidente. Entonces, eso es peligroso, porque ahí es donde puede surgir, en el fondo, lo que pasó en Chile en un momento, creo yo. que es que se intensifican todos los puntos de diferencia y se vuelve una cuestión muy peligrosa. Y que un bombardeo a la moneda se normaliza, ¿no? O sea, es una persona que cree que si un delincuente está a su casa, él lo va a matar. Estamos hablando de ese tipo de pensamiento. Cree que hay que armar al pueblo desde las casas para que se defiendan contra la delincuencia. O sea, un delirio, un delirio. Tenemos el afiche para mostrarles, ¿verdad? ¿Sí? El afiche de Sapo, ¿está? Ahí está. Entonces, mañana, tenés, ahí anda con un torpe, Valorieta, ahora ven, ahí porque tiene toda la sala donde se va a entrenar. Sí, en el Hoyts, La Reina, Cinemark Alto Las Condes, Cineplanet Costanera, Cineteca Nacional, Cinearte Normandí, me salió muy raro Hoyts. En regiones, vamos a estar en La Serena, en Valparaíso, en Chillán, Concepción, Villarrica, Valdivia, Puerto Montt, Puerto Barra y Coyhaique, porque Santiago no es Chile. Canta cuando salga por todas las regiones, porque este programa se ve de tarica hasta puta. Nosotros vamos a hacer una gira, algunos de nosotros vamos a estar ahí en regiones presentando la película. Así que es bueno también encontrarse con ese público. Les tenemos regalos, muchachos. Para usted, don Mario, de Guillermo Parvex, se desvizó secreto, chileno, en la guerra del Pacífico. Muchas gracias. Y para el señor director, Alberto Fuguet, de HS, una memoria. Hablando también del 80, su memoria ochentera es con usted. Con Mario, placer. Gracias.